En esta guía, le mostraremos el proceso completo para comprar el token BULL en la plataforma de intercambio BingX desde el registro hasta la compra. Paso 1. Registro en la plataforma. Vaya al sitio web bingx.com, haga clic en la esquina superior derecha en Iniciar sesión Registrarse. Ingrese su correo electrónico o número de teléfono, según prefiera, y elija una contraseña. Se recomienda un mínimo de ocho caracteres. Haga clic en Registrarse. Recibirá un código de verificación en su correo. Ingréselo en la pantalla siguiente y haga clic en Registrarse. Paso 2. Verificación. Luego, la plataforma le solicitará realizar la verificación. Haga clic en el botón Realizar verificación. Para nuestros propósitos, la verificación básica será suficiente. Seleccione esta opción y haga clic en Verificación. Ingrese los datos necesarios y haga clic en Listo. Verá un mensaje confirmando que el proceso de verificación se ha completado con éxito. Paso 3. Depósito de saldo en la plataforma. Ahora deberá recargar el saldo en la plataforma. En este ejemplo, usaremos el token USDT TRC20 para recargar el saldo. Inicie sesión en su cuenta de BingX. En la página principal, haga clic en Activos y acceda a la sección Depósito. Seleccione la moneda para el depósito, por ejemplo, USDT. Elija la red para el depósito, en este caso, TRC20. Haga clic en Obtener dirección para USDT TRC20 y copie la dirección de depósito. Después, vaya a otra plataforma de intercambio o billetera desde donde transferirá los USDT. Vaya a la sección de Retiro de activos e inserte la dirección de depósito de BingX que copió previamente. Podrá ver la transacción acreditada en el historial de transacciones en la página de depósitos. Paso 4. Compra del token BULL. Para comprar el token BULL, acceda a la sección Spot en el menú superior. Para encontrar el par que necesita, haga clic en el par de monedas a la izquierda y en la barra de búsqueda. Ingrese BULL. Aparecerá el par BULL-USDT. Haga clic en él. Puede comprar BULL al precio de mercado, precio actual o establecer una orden limitada al precio deseado. Para comprar BULL al precio actual, seleccione Market. Para una orden limitada, seleccione Limit. También puede configurar una orden de límite de parada para controlar el precio de ejecución de su transacción. Seleccione el tipo de orden deseada. Elija el precio al cual desea comprar BULL en caso de una orden limitada. La cantidad de tokens que desea adquirir y haga clic en Comprar BULL. Se abrirá una ventana en la que deberá confirmar la orden haciendo clic en Confirmar. Listo. Ha comprado BULL en la plataforma de intercambio BINGX. Puede ver la cantidad exacta de tokens BULL en su cuenta en la sección Activos. Cuenta de fondos. Paso 5. Retiro de BULL. Ahora procederemos a transferir los tokens a la billetera Smart Wallet. Seleccione Activos. Retiro. Antes de retirar tokens, la plataforma de intercambio le pedirá habilitar métodos adicionales de verificación. Google Authenticator. Correo electrónico o teléfono, según lo que haya indicado durante el registro. Comenzaremos activando Google Authenticator. Haga clic en Activar. Descargue la aplicación en su teléfono inteligente, utilizando los códigos QR mostrados en la pantalla, y haga clic en Siguiente. Copie la clave que aparecerá en la pantalla siguiente. Abra la aplicación en su teléfono. Toque el ícono de Más en la esquina inferior derecha de la pantalla. Seleccione la opción Ingresar una clave de configuración. Ingrese el nombre de la plataforma de intercambio en Nombre de la cuenta, y la clave en su clave, y toque Añadir. Luego, regrese a la plataforma y haga clic en Siguiente. Solicite el código en su correo electrónico, haciendo clic en Obtener código. Ingrese el código recibido. En el campo inferior, introduzca el código de la aplicación Google Authenticator y haga clic en Confirmar. Listo. Ha protegido su cuenta activando la autenticación de dos factores. Ahora, vuelva a Activos. Retiro. Para enviar los tokens desde la plataforma de intercambio, necesitará copiar la dirección de su billetera. Para ello, abra la aplicación Smart Wallet y haga clic en la tarjeta BULL. Verá la dirección de su billetera. Puede copiarla haciendo clic en el símbolo de copia. Regrese al intercambio. Seleccione el token, ingrese la dirección y confirme el retiro haciendo clic en el botón Retirar. Verifique su billetera y confirme el retiro haciendo clic en el botón Confirmar en la ventana que se abrirá. Solicite el código en su correo electrónico. Ingrese el código de autenticación de dos factores y haga clic en Confirmar. Listo. Su solicitud de retiro ha sido enviada. Puede guardar la dirección para futuras transacciones haciendo clic en el botón Guardar dirección. Una vez que la transacción sea procesada, recibirá los tokens en su billetera. Tenga en cuenta que la plataforma de intercambio cobra una comisión por las transacciones. Hemos recorrido todo el proceso desde el registro en la plataforma de intercambio hasta la compra y retiro del token BULL. Esperamos que, después de esta guía, no tenga dudas sobre el proceso. Si aún tiene preguntas, no dude en comunicarse con nuestro servicio de soporte.